Señorita, ¿te pasa algo? Toma el jaco. Otra vez el borrachito este vino a molestarla. Es que la gente es muy cruel, jaco, muy cruel. A ver, cuéntenme qué pasó. Nada que me siento sola. Tengo amigos. Guille se fue de la casa. ¿Cómo que Guille se fue de la casa? Se peleó con Eva y se fue. Igual ella debería hacer lo mismo. Tampoco diga eso. En serio, es en serio. Me parece que su padre se rompió el lomo toda la vida para que ustedes tengan esta... pues esta casa con todo lo que tienen y la realidad es que usted tiene una hermana mayor y puede apoyarse en ella. ¿Mi hermana mayor? Una hermana mayor que es autoritaria, agresiva, que me vale, no me sirve para nada. La vida está llena de malos momentos, señorita, y el único camino que nos queda es afrontarlos. No sé, tengo que ser fuerte, agresiva. Bueno. Fuerte, débil o... Digo, se vale ser vulnerable también. Gracias. No sé cómo haces, pero siempre llegas a Taime. Justo.